Música Fui a una reunión de seguridad luego de haber asistido hoy a las exequias de los patrulleros que fueron vilmente asesinados el día martes por instrucciones del señor presidente de la república estuvimos acompañando a las familias, expresándole nuestra solidaridad y manifestando con toda claridad que quienes perpetraron ese abominable homicidio pagarán y serán llevados a la cárcel y si se resisten serán neutralizados en operaciones militares y policiales luego hemos desarrollado una reunión de seguridad con el señor ministro de la defensa el director de la policía, con el señor gobernador del meta para examinar todos esos esfuerzos que se están adelantando en materia de seguridad para no solamente dar con el paradero de esos asesinos sino también para seguir fortaleciendo los esfuerzos de seguridad en el sur del departamento se reitera la recompensa de más de 220 millones de pesos para dar con el paradero de esos cobardes asesinos quienes le quitaron la vida a esos dos patrulleros de la policía nacional hoy la palabra al señor ministro de la defensa para que avance un poco más sobre las conclusiones de esta reunión de seguridad en primer lugar como ministro de la defensa expresarle nuestras condolencias a las familias de los patrulleros Rivera y Mora que perdieron su vida en este atentado execrable por parte de las disidencias de las FARC acompañamos a las familias, acompañamos a todos los ciudadanos que hoy en general acompañaron con gran solidaridad y realmente nos impresionó ese apoyo ciudadano de toda la comunidad en Villavicencio a nuestra policía nacional gratitud y expresión de gratitud enorme a Villavicencio, a su señor gobernador a todos, el alcalde de Lejanías que acompañaron a las familias y a nuestra policía en segundo término, por supuesto el trabajo de nuestra policía está enfocado en lograr capturar a aquellos responsables como ha sido señalado, pero también en acompañar a la comunidad hoy se definieron tres líneas de acción específicamente para el sur del meta con el fin de combatir a este alias Gentil Duarte y a la estructura de las disidencias de la FARC que opera en esa zona, en primer lugar la puesta en marcha de inmediato de una campaña anti extorsión que será coordinada entre nuestra policía nacional y el GAULA militar en el sur del meta para prevenir que siga esa actuación de estos grupos criminales que amedrentan, que buscan extorsionar y que generan precisamente a partir de estas actuaciones temor en la zona pero respondemos de una vez con una campaña anti extorsión para garantizar dar tranquilidad al comerciante, al ganadero, al productor, al agricultor a todos aquellos que están allí en la zona que comienza a operar desde la próxima semana el martes con la venida del general Cárdenas, responsable de la policía y de nuestro GAULA militar para trabajar articuladamente con el gobernador y con el alcalde en segundo término, por supuesto, sigue la campaña ofensiva en contra de las disidencias de las FARC que sepa Gentil Duarte, que sepa las estructuras que allí operan que nuestra fuerza militar hace presencia en la zona y continuará las operaciones hasta que logremos desmantelarlo no le vamos a permitir esos planes de expansión que han tenido siguen las operaciones en contra de él y de todas las estructuras que operan aquí en el sur del meta finalmente se acordó con el señor gobernador un consejo de seguridad en aproximadamente dos semanas allí en el sur del meta con el fin de revisar los avances de la campaña anti-extorsión y de control territorial que se tendrán en el sur del departamento del meta Ministro, ¿es cierto que tienen ya estos cuatro sujetos que asesinaron a los policías los tienen cercados en límites entre lejanías y mesetas? ¿La fuerza pública los tiene cercados? Tenga la certeza de que las operaciones están en curso pero yo quisiera dar la palabra al general Vargas como encargado y manejando esta actividad que desarrolla nuestra policía precisamente para lograr capturar y judicializar a los responsables del hecho Los hechos que estamos esclareciendo en términos de los responsables van por muy buen camino hablar de cerco es una palabra inadecuada nuestras investigaciones tienen unos elementos materiales y una evidencia física por buen camino que nos van a permitir dar un resultado yo creo que más temprano que a mediano plazo hay información muy importante de la misma estructura hay fuentes humanas al interior de la estructura que nos han indicado sobre autores intelectuales quien dio la orden del cabecilla de la subestructura Rodrigo Cadete en coordinación con la de Jorge Briseño que delinque en esta zona los 220 millones han dado un resultado importante así le hemos dicho precisamente a las personas que nos están dando esa información quiero indicarles que va por muy buen camino la palabra no no adecuada no es cerco la palabra adecuada es que el esclarecimiento va por muy buen camino la identificación también la ubicación también y esperamos reitero como lo hemos hecho en casi el 100% de los homicidios de nuestros compañeros de los policías también esclarecer este homicidio lo más rápido posible el delincuente que ordenó este homicidio se llama Gentil Duarte es uno de los cabecillas y delincuentes narcotraficantes más buscados de Colombia se le han realizado varias operaciones sobre él hay equipo especial de las fuerzas militares de la policía nacional de la fiscalía general de la nación para ubicarlo y llevarlo a la justicia y 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 ¡Gracias!